¿Qué es el gobierno de Apatzingán? Para que sea el centro de toma de decisiones y debería de acompañarlo el Congreso local y el Poder Judicial. Y junto con él, ya no lo hicieron pero deben de hacerlo lo más pronto, deben de instalarse el responsable de la Secretaría de Pública Nacional, que es el doctor Mondragón Ical, que ahorita estaba hablando con él, y el secretario de Gobernación. Hasta que no se restablezca el orden, porque hay un problema de desconfianza de los ciudadanos hacia la autoridad. Si no recuperan esa confianza mínima, se va a descomprimir. Y ellos focalizan e insisten que es un asunto, primero dicen en algunos municipios de Tierra Caliana, ahora no, es un asunto focalizado en algunas partes de Apatzingán. O sea, por Dios, eso no puede ser. Y ves en otros municipios, marchando otros, diciendo que no quieren que lleguen los otros. ¿A dónde vamos? Y eso se va extendiendo. Ya está el conflicto también en Huétamo. Guapan, se va extendiendo, porque el resto de los municipios no han dicho nada. Pero obvio que las cosas están igual de complicadas. Es decir, el Estado está en una condición de altísimo riesgo. Lo que dice el Michoacán es una emergencia nacional. Más grave que Manuel o que Ingrid, o como se llamaban las tormentas. Porque es un asunto de que se reconstruye y es un trabajo que hay que hacer. Pero acá estamos al borde de una guerra civil. No será suficiente en este momento, pero indispensable. Pero es la única salida que yo veo. Yo ya no veo otra. Que sea la autoridad del gobierno, se instala en la zona de conflicto y empieza a ejercer sus funciones de autoridad. No solamente en el terreno de la ciudad pública policial, sino lo que urge es atender demandas ciudadanas. Y tiene que ver con que operen de manera correcta los centros de salud. Que tengan medicinas, que haya médicos suficientes. Este es el momento, es la coyuntura, es la crisis para pasar a una etapa siguiente. Que todas las escuelas operen normalmente y se resuelvan los problemas que están viviendo internamente. Que se atiendan los problemas de la producción ahorita. La producción de limón está creo que al 10%. De eso vive la gente en la región Tierra Caliente. Está al 10%. No hay empleo, no se estafa. No pueden trabajar. Porque los secuestran o los emboscan o los matan. O hasta los que van a cortar el limón tienen que pagar una cuota por lo que reciben del pago por caja. Entonces el gobierno tiene que estar ahí y poner orden. Y reiniciar programas de inversión. Hoy se requiere urgentemente iniciar la construcción de la carretera Morelia-La Costa. Y empezar a generar espacios, puntos de desarrollo, de presencia, de recuperar el territorio. Y es un territorio perdido. Y no hay otra que no sea el gobierno estando en el lugar del conflicto. Para liderar y comandar las acciones y poner el orden. ¿Estos hechos, cuál sería la ventaja de las ciudadanas? Que no perdamos la esperanza. Que no nos desanimemos. Que no nos arrinconemos. Que Michoacán es mucho Estado y su gente es mucha pieza. Y que busquemos más bien aportar cada quien nos toca para resolver el conflicto. A nadie le conviene que todo salga de control. Que haya una convulsión en el Estado. Porque eso pone en riesgo todo. No desanimarnos. Tener la fe y la confianza con toda la esperanza de que esto se va a componer. Que es un asunto coyuntural. Y que se va a restablecer el orden. Y que a eso, en esa ruta debemos de pensar todos.